El director ejecutivo de la empresa de servicios industriales de la Marina Sociedad Anónima CIMA responde ante la investigación por parte del Ministerio Público hacia la empresa subcontratada Antalsis Perú SAC en la construcción del puente sobre el río Mantaro Un proyecto, una ejecución del puente genera en algunos casos convocar a procesos de elección para hacer ciertas actividades propias del puente, la parte de lo que es accesos En ese caso cuando se hizo el puente comuneros 1 se presentaron las empresas postulantes al proceso de elección y en algunos casos la empresa Antalsis con un consorcio ganó ciertas actividades del proyecto Definitivamente los cuestionamientos que tiene esa empresa son de conocimiento público Definitivamente en estos procesos que tengamos con los puentes nuevos no va a ser considerada para poder ser invitada, salvo que sea un consorcio bastante Cabe señalar que han pasado dos gestiones y aún esta obra en la que se ha invertido según el Ministerio de Economía y Finanzas El inicio de este proyecto fue en el año 2011 con una inversión de más de 51 millones de soles y en el año 2018 supera los 98 millones de soles Esta obra a la fecha no ha sido entregada en su totalidad Pero sí ha ocupado un espacio en los medios nacionales cuando la ex congresista Marisol Pérez, presidenta de la Comisión Parlamentaria que investigó el caso Martín Melaún de Lozio denominó el monumento a la corrupción La empresa CIMA ha detallado que la experiencia vivida en la empresa Antalsis ha llevado a que se conformen nuevas políticas en la subcontratación de las próximas empresas Trabajamos para poder hacer las cosas de la mejor manera Quizás se presenten estos casos aislados de personas que por sus antecedentes de alguna forma no se puede evaluar en el momento del proceso de selección porque se presentan como consorcios varias personas Justamente nosotros estamos aplicando a un proceso de anticorrupción dentro de la empresa no solamente de la empresa sino de la Marina para evitar poder contratar a personas que sean corruptas o que tengan vinculación directa o indirectamente con ciertas empresas y eso se va a hacer una evaluación muy estricta y está dispuesto para poder evaluar a cada uno de los integrantes de los consorcios y que estos señores no tengan ningún tipo no solamente la parte de antecedentes de corrupción sino que tengan ningún tipo de proceso legal por ningún motivo En el mes de abril el Consejo Regional autorizó realizar convenios con la empresa CIMA para la construcción de puentes Por ello se ha firmado el segundo convenio entre el Gobierno Regional de Junín y la empresa constructora para la ejecución del puente Noruega sobre el río Perené en el distrito de Santa Ana en Chanchamayo Se comentó durante la firma del convenio este es un proyecto de la construcción del puente Noruega que va a permitir unir a diferentes localidades de la región Junín unir no solamente para el transporte público, transporte privado el movimiento de todos los productos de la región ya sea de la zona del río Perené la zona de Chachapoya hacia la zona centro y ahí hacia la zona del costa en realidad es un proyecto bastante interesante de construcción para fortalecer la región para fortalecer el Perú en lo que es el desarrollo de todas las comunidades de la región CIMA está haciendo un convenio con el Gobierno no solamente por este puente Noruega sino por otras zonas hemos firmado el mes pasado el puente Comuneros 2 que es un puente bastante interesante y este puente Noruega hay otros puentes como mencionó el Gobernador el puente Arequipa el puente Mariate y el de Mazamari que son proyectos que todavía están en evaluación por parte del Gobierno de Junín para poder ya de alguna forma viabilizarlos y desarrollarlos a través del CIMA con un costo de más de 37 millones de soles que será ejecutado en un plazo de 430 días cabe señalar que esta obra según indicó el Gobernador Vladimir Cerro se estaría ahorrando un monto de más de 5 millones de soles al reformular el expediente para la construcción de esta obra un anhelo realmente de más de 20 años del pueblo de Perené en el cual hemos avanzado un expediente técnico que ha sido reformulado por CIMA y ya hemos llegado pues inclusive a un ahorro económico del cual inicialmente iba a costar 42 millones y va a costar 34 millones de soles este puente y sé que va a ser desarrollado con la calidad del caso se habló de otros puentes también aquí en el Valle de Mantaro y en la zona sí, el puente Comuneros 2 o de Daniela Cíez Carrió que ya está firmado el convenio por 131 millones que inicialmente iba a costar más de 140 y tantos millones y que ya se ha hecho el replanteamiento técnico y este año debe comenzarse su ejecución aparte de eso algunos estudios que vamos a desarrollar respecto al puente Mariategui al puente Cantuta y al puente Perú que va a ser en Mazamari este último y los dos primeros en el Valle de Mantaro Asimismo se indicó que se sostendrá tres convenios específicos más con la empresa CIMA para los estudios del puente Comuneros 3 en la avenida Mariategui del puente Cantuta altura del terminal terrestre de Huancayo y la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú y del puente Perú en Mazamari y la escuela de Comuneros 3